¡Suscríbete al canal! ¡Correte vos, Tiranosauri, la re putísima madre que te tiró! Ahora sí, concentrarse, a jugar bien, a intentar ganar, esquivar trolls y que se vayan todos a cagar. ¿Qué tan buenos son, ninja? Pero andate a lavar el tujo, hijo de tu madre. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, ninja? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Yo también lo verí igual, ¿eh? Dejame de joder, malo. Dejame de joder. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Amigo Penis, Penis wise. Es más, mejor. Mejor para mí porque también así podemos, tal vez llegamos a más gente. No tengo drama y espero que esta cuenta se crezca un montón. Ah, pero te hiciste la... Intentalo, intentalo y avísame si necesitas algo. Uy, la pucha. ¡En la punta que te tiro! ¡Correte! Malformidad de la vida. ¿Qué hacés? Me lo voy a comer crudo a todos. Vos piña hijo de una gran... Este juego... Este juego... Voy a romper algo, te juro. Voy a comprarme la pelotita esa que haces así para el estrés, boludo. Porque te juro que rompo algo. Una de dos. ¿Qué me importan los haters? Que vengan nomás. A ver, tenemos a uno que nos puso... Que nos puso un dislike, boludo. No sé. Si lo encuentro lo asesino. Olvidate, visita pero que... Que vengan los haters a tirar malabonas. Yo me cago de risa. Mejor para mi. Y si moneticé, mejor todavía. Uy, perdón. Vos sos un inteligente de la pura de la vida. Yo me cubro acá. Tranquilo. Esta es la táctica maestra. Ahí. La táctica maestra. Ponete al lado mío, ponete al lado mío. La táctica maestra. No sale, no entra, no nada. Esta, esta me la enseñó... Me la enseñó... Messi. Messi me la enseñó esta. Pa, 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 pa. Yo me quedo acá, tranquilo. No hago nada. Bueno, ahora sí. Defiendo, defiendo el huevo. Ahí. Vale. Tiene que haber alguien que defienda el huevo. Ese soy yo. Defiéndame los huevos. No me toquen los huevos. Soltame. Soltame. No me toquen los huevos. Cuidado. Donde va... Donde va. Donde va, nº, dd. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Dónde tengo yo? ¿Dónde tengo yo? ¿Dónde tengo yo? ¡Ah, mierda! Te pones contra una esquina... ¿Qué haces? Con el huevito ¿Qué es? ¿Un pato? Ah, un perro Bueno, la próxima voy a juntar plata Es más, voy a juntar plata pero de donaciones cuando alguien me quiera donar algo ¿Cuándo va a ser? Nunca, porque nunca nadie me va a donar nada Pero bueno, voy a juntar plata de donaciones y cuando junte la suficiente plata me voy a comprar otro monitor Porque tengo un solo monitor Pero bueno, yo total espero porque no tengo apuros Yo acá voy a estar hasta que me quede sin brazo Hasta que los brazos se desgasten de tanto jugar ¡Soltame la puta del obelisco! Te la voy a meter por el tuje la puta del obelisco, vas a ver Eso me pasó siempre, por no putear yo viste inventaba cosas de esas Entonces me de la puta del obelisco Me de la puta del obelisco Tiene cuanto que ves Se desuscribieron 951 personas en un instante Así fue como las personas abandonaron el canal de Moscato más rápido de lo que esperaba Pues si, si lo soy Ok ¿Dónde salto? A ningún lado Ya fue me de jugar ¡Wiii! ¡Correte Maradona! ¡Nooo! ¡Nooo! Empezas a saltar tranqui acá Oh, ya viene un boludo No me empujes Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esto es mío Esta mi islita privada, así que no juegan Digo no juegan y viene... Enchega la punta Ahora, condenar la punta Deja Todas la punta Sabemos La punta tiene la punta Que? Esa La punta 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 La La punta La punta Enchimente ¡Puedo ganar la concha de tu madre! ¡La punta de los belicos! Y pensé que iban a perder, boludo ¡Ahí está!